... Largaron el premio Batuta, sobre 1.200 metros. Sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 6, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 2, abierto se viene desempeñando el 4, más atrás el 1 y el 3 que vienen cerrando la marcha. Descontado los primeros metros de la prueba, domina el 6 con dos cuerpos de ventaja sobre el 2, la tercera colocación por el lado exterior de la pista para el 4, por dentro queda el 1, abierto el 3. Las participantes ya están por el poste de marcatorio de los 800 metros. En la vanguardia se mantiene el 6 con dos cuerpos de ventaja sobre el 2, por dentro queda el 1, abierto viene ganando terreno el 4, más atrás el 3. Los participantes de la tercera carrera están en mitad de codo. Continúa la vanguardia el 6 con pescuezo de ventaja sobre el 2, por el centro de la pista queda el 4, más abierto lo viene haciendo el 3, por dentro el 1. Las participantes de la tercera carrera vuelcan el codo, hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, en la vanguardia se mantiene el 6, abierto viene ganando terreno el 2, por dentro el 1, más abierto el 3 y el 4. 220 metros de carrera, se mantiene como puntera el 6 con dos cuerpos de ventaja sobre el 3, por el centro de la pista queda el 2, abierto el 4, por dentro el 1, 50 metros de carrera, fácil en la vanguardia, de punta a punta, y se pone el 6 con ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco. ¡Oh! 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 ¡Oh!